Gracias Cecilio, muchas gracias a la teleaudiencia. Bueno, siempre bajo la sigla de ASCO, Argentina sin Corrupción, y pidiendo la ley de información pública que ya fue mencionada por el gobernador y por supuesto la reforma constitucional que es urgente, pero hay que poner con letras grandísimas que se respete la constitución, cosa que hasta acá la de 2006 nunca fue respetada, y también incluir el tema de que sacara del ámbito familiar a los 300 cargos públicos, 330 cargos públicos electivos, es una vergüenza que se lo sigan pasando entre los familiares como si fuera el gran aporte democrático, es un horror, no tiene nada que ver con la democracia. Así que bueno, veremos cómo evoluciona todo esto de la reforma sin acoples y tantas otras modificaciones, bueno, y sobre todo el sistema judicial que hay que reformarlo íntegramente, y como dije esta mañana en el programa de Germán Valdés, el tema es que pueden copiar el proyecto que tiene la Presidenta Electa de México, que una de las primeras reformas va a ser la reforma judicial, con elección popular de los jueces y sacarla del ámbito de la política, tanto del Ejecutivo como los legislativos, porque si no el Poder Judicial jamás va a tener independencia. No la tuvo, no la tiene, no la tendrá. El tema de José Jorge Alperovich, que tuvieron que sacar justamente en feria, los camaristas Morín, Divito y Reynacín, que dicen que vienen a apoyar la postura del juez Ramos Padilla, porque recién el 16 de agosto, el día viernes 16 de agosto, va a leer las considerandos de la sentencia. Hasta entonces, el estudio del ministro de Justicia pedía, a través del abogado Augusto Garrido, le pedía que, hasta que se dicte todo, que Alperovic pase a prisión domiciliaria en lugar de estar en la cárcel de Ezeís. Bueno, tanto Raimondín como Divito y Morín, fueron totalmente en contra de que se lo libere, porque hay serios peligros de fuga de parte del Eje gobernador. Por supuesto, imagínense, 16 años, consideran que con los medios económicos que tiene y con los contactos políticos, sería probable fuga. Aparte, no nos olvidemos que Israel no tiene extradición y en un vuelo relámpago estaría ahí. Así que, bueno, todas estas cuestiones se le juntan al ex gobernador, de lo cual está en una celda de 3x6, o sea, 18 metros cuadrados, que tiene un lavatorio, un inodoro y una cama. El tema es que también aducen problemas de salud, que se lo controlan permanentemente, incluso el tema de un corte que se hizo al afeitarse en un dedo, también estaba incluido en el informe diario que se hace en la cárcel, o sea, que el control es exhaustivo. Y para finalizar con el tema Alperovic, hay un detalle muy curioso, que es el siguiente. El estudio de Cunio Libarona fue contratado por José Alperovic y lo pone justamente al abogado este, Augusto Garrido, al frente de la defensa de Alperovic, o sea, que es la ausencia total del nombre de Cunio Libarona. Fíjense ustedes, el mismo estudio, con el caso de los rugbyers franceses en Mendoza, va Rafael Cunio Libarona, cosa que no había aparecido en un juicio tan importante e histórico como el de Alperovic. Así que esto es lo que yo siempre menciono, las estrategias llevadas tácticamente. ¿Qué habrá pasado ahí? No lo sabemos. Pero ¿por qué en un caso tan importante no aparece ninguno con el apellido Cunio Libarona? Y en otro caso, también importante, pero no tanto como este, aparece de entrada Rafael Cunio Libarona, hermana del Ministro de Justicia. Doctor, perdón, yo lo voy a interrumpir. ¿Qué tiene entre sus manos ahí escondido? Que me mostró recién. Ah, bueno, acá también... Me gustaría que lo muestre. Sí, el tema de lo que decía Alberto Einstein, que la definición de locura es que usted repita siempre los mismos actos esperando diferentes resultados. Claro. Eso nunca se va a dar. Y el tema este que en el 2001 estaba Patricia Burry, que le saca, que era Ministra de Trabajo de Fernando Larrue, le saca el 13% de los jubilados, y dentro del staff de Felipe Domingo Cavallo estaba Sturzenegger, que es el creador del blindaje, del mega canque, de la intanquilidad de los depósitos. Tres cosas, porque por eso sería importante tener archivos. Las cosas que decían justamente los expertos en economía, los economistas, cantaban Loa, ya está, ya se salvó el país. Bueno, el jueves 20 de diciembre del 2001 se da. Repite con Macri. Muestra, doctor, muestra, muestra, para que se vea. Repite con Macri. Macri con Caputo. Caputo, acá con Caputo. Pero también estaba la Bullrich y Sturzenegger, presidente del Banco Central, que también lo raja Macri. Y acá lo que dice, acá, esto es del 24 de febrero de 2018. Ah, bueno, ahí está. Documentos de Estados Unidos, caso Caputo, ponen con rojo grande. Mentira en la cara. Documentos de Estados Unidos prueban que ocultó información sobre fondos y negocios con bonos de la deuda. En la mira de la justicia y de la oficina anticorrupción, el dilema de Macri es hasta cuándo sostener a un ministro con intereses en ambos lados del mostrador. Hoy es el ministro de Economía. Entonces, no pueden hablar los economistas liberales, ni ningún economista, porque está bien, esto de los liberales es tremendo, pero también de los gobiernos populares fue tremendo, se imagina. Estaba el actual jefe del radicalismo, ministro de Economía de Cristina Kirchner, cuando fue la circular... Claro. ...que fue la circular del campo. La 25. Sí. Después tuvo vicepresidente Amado Boudou. ¡Por favor! Y como si todo eso fuera poco, ¿quién llegó después de Macri? Alberto Fernández. Un horror espantoso, un desastre. Así que, bueno, llevamos no sé cuántos años, más de 20 años sin arrancar, y esto de mi ley es desastroso. Y repitiendo los mismos nombres que se los corrió antes, eso es realmente incomprensible, una cosa que, y encima dan explicaciones que van a andar bien. Es algo terrorífico. Y para finalizar, en esto de Alperovic, quiero la confederación argentina, es el artículo 16 de la Constitución Nacional. No admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ellas fueros personales ni títulos nobles. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. Y para finalizar, el tema del Día del Amigo de mañana, que es el día 20 de julio, se lo decreta por Enrique Ernesto Febraro, que era un odontólogo, que justamente el día que llega el hombre a la luna, con Neil Armstrong, el 20 de julio de 1969, manda mil cartas a 100 países. Y en ese acto queda instituido el Día del Amigo. Así que, bueno, en este sucinto resumen hemos tocado todos estos temas y el próximo lunes seguiremos. Muchísimas gracias de nuevo a Cecilio y a Guillermina por colaborar tantos y tantos días. Un gusto, como siempre.